hola qué tal mis amigos cómo están saludos a todos ustedes acá tomando en cuenta que nadie se trajo el estabilizador acá ahí está ya nos juntamos otra vez todos cuando estamos juntos dicen los suscriptores que somos bomba si hoy está el huicho hola huicho cómo estás pues hombre en casa de don juan porque no te trajiste tu chico para huyos y miraba mire mire usted estuvo en la militar no no estaba ah está bueno povos se te olvidó creo que aquí están buscarle revisarte si no está el estabilizador bueno no cómo se llama aquí están los patojos también y acá están las chicas hola chicas cómo están calidad sí está bien pues está bien pues mucha besarlo tujeta apretar mis labios o cale tu mano sentí lo mi poder es que no me recuerdo yo yo vi ese tiktok que decía besarlo mi boca tocarlo mi frente y de ahí decía otra y sentí lo mi poder decía bueno entonces hoy estamos acá en la casa de don juan y estela una casa pues se ha dado mucho de qué hablar pero igual nosotros lo dijimos desde un principio que vamos paso a paso si se dan cuenta ya hay dos paredes más que se están aumentando gracias a tres suscriptores que apoyaron en los vídeos anteriores acá está el cuarto este es el cuarto ya ya grandote digamos la casa del cuarto de él y aquí también se ha logrado avanzar hoy traemos otra ayuda en lo que ahorita la lo voy a decir así cuando se termina el dinero acá nosotros nos vamos para donde marisela los mismos albañiles cuando se terminan de marisela vuelven aquí ahorita más tardar pues en un día estarán acá continuando para darle otro jaloncito pero tampoco para terminarlo todo porque ahorita vamos a decirle cuánto hay sinceramente de poco a poco la llevamos pero si ya llegar ahí ya se va a ver una gran diferencia primero de verdad entonces en manos sin más preámbulos como les gusta a ustedes directo al grano alguien que se encargue aquí de grabar doña estela venga y quien de ojo y tranquila tranquilo camarógrafos opinen ustedes quién graba mejor graba team mejor o el más antiguo que son hermanos se parecen ay dios hermanos de otra madre quien dice sí pues bueno acá doña estela qué pasó sí pues no le ponga bueno cada quien a su vida va pero sí doña estela mamá cómo están más o menos no sé porque un poquito un poquito me siento bueno como se había estado comiendo caldo de hierro si pues le mejoró bastante usted come bastante ya lo hemos visto sí pues sí con lo de su casa pues ahí le llevamos miren poco poco a poco verdad acá está la vanesa hola vanesa está lista para ir a la escuela ya te dijo el poncho ya le dijo el poncho que iban a la escuela y bueno estamos bien acá tenemos pues un coca que qué 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 pasó crees un a ver a ver a ver mostralo aquí en la cámara te cortaste es Cleverson limpiátelo hombre ponete caite caite no quiero hacer más sangre pero por qué no te cuidaste pues sí pues bueno entonces hoy sin más preámbulos vamos a darle con todo a entregar una ayuda ¿quién se cree mejor que venga? vaya ¿eh? jajaja 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 el chamo es el que viene siempre bueno hoy acá estamos para entregarle otra ayuda a doña Estela no entregarles simbólicamente así sólo para informar verdad que con este poco dinero nosotros vamos a aumentarle tal vez todo alrededor como acá unas dos hiladas más así la vamos a llevar poco a poco y ustedes se han dado cuenta también de que el dinero no ha llegado así de un solo o sea de dos mil en tres mil pero tomen en cuenta que no sólo es bloc sino que también mano de obra tablas hierro cemento todo entonces Tim ¿ya? dale 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 ¿quién va a ser primero? jajaja jajaja no ese es de la medicina esa es esa parte en otro video eso sí eso sí eso sí bueno entonces hoy quiero agradecer a la familia canguros gracias aquí a Jorge y a Mari quienes se reportan el día de hoy acá con nosotros verdad que le tienen mucho cariño acá a doña Estela esto viene directamente a la casa aclarando también porque mucha gente tanto dinero que han recibido yo sé pero si ustedes se han dado cuenta poncho ha recibido ha recibido doña Estela y tenemos también para el doctor que ahí van a ver el video y entre víveres o sea no todo exactamente ha servido para la construcción esto el día de hoy si viene directo a Jorge y Mari que mandaron una cantidad de 725 quetzal aquí está mira doña Estela la familia canguro le mandaron que Dios los bendiga ahí que Dios los bendiga que le dé muchas bendiciones más verdad usted está muy agradecida sí muy agradecida pa entonces mire a mí me gusta el cómo se llama doña Estela en el sentido que a pesar de que ahí se les mete el agua y todo ellos que dice no la familia de los canguros le dicen ah es que aquí si tenemos un... venid vos canguro por eso es lo que estábamos pendiente porque dice que la familia también le dicen canguros mi abuelo mandó la ayuda dijo eh ay pueblo bueno los abuelos de Tim mandaron una ayuda está bueno como se llama el mero cangurón pues Don Tono no el otro Don Beto Don Betón si jajaja a tu tío Beto o sea vos dos canguritos se da que se cargan en la bolsa todavía si jajaja bueno pues doña Estela le guarda al ratito paso el material y le manda los albañiles ajá le vamos a dejar como segundo plano a la casa de Mari uno dos tres cuatro cinco seis siete y veinticinco gracias verdad tenemos otra tenemos otra pero si quiere que lo traigan y más ahí dice el recibo la de Missouri hay un cartel no se si ya lo pueden joder bien va entonces aquí le voy a hacer la entrega a mi dueñestero ponga la mano pero hoy no le tiembla la mano todavía jajaja jajaja siete setenta y un cartel aquí está la moneda ahí está con las palabras doña Estela muchas gracias doña Dora y que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia gracias esa es para su casa para casa es verdad sí ajá bueno pues entonces vamos a ver quién quién más por acá yo yo bueno pues la suscriptora de Missouri le mandó setecientos cincuenta también que es para la casa te voy a hacer la entrega uno dos tres cuatro cinco seis y siete no quieren cien veinte cuarenta y cincuenta son setecientos cincuenta que le mandó asistora de Missouri ay dele doña Estela eche a su canto sea feliz sea feliz muchas gracias que Dios se los bendiga que le den muchas muchas bendiciones a usted y a su familia que Dios los bendiga y a ustedes también gracias muchas gracias gracias doña Estela y los niñas que tal como están de salud todo bien usted como ha cambiado doña Estela mire a esa niña es limpia o no van esa si 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 y la ropita que le mandaron la han estado utilizando si 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 le entregó su a Poncho la bolsa que venía para el si si va está bueno pues Poncho ya está trabajando por eso se ha ausentado últimamente en los videos pero ahí estamos muchas gracias como dijo doña Dora ahí va para un par de bolsitas de cemento un par de bolsas de cemento dice ella o todos dicen ah aquí va para un blog sinceramente es bien el material últimamente como como ha subido esta casa pues la llevamos poco a poco no es como ustedes dicen ah primero van a tener como van a comparar la casa de Marisela con todo respeto ha llegado únicamente hasta esta altura nada más y miren todo lo que hay acá verdad entonces nosotros poco a poco vamos a ir dándole y esperamos en Dios contar con el apoyo de ustedes para que Poncho y toda su familia pues tenga su su casita así bien bonita después ya el techo pues ya con el techo ya se decide si si colocamos repello o no pues ni modo si no se puede le metemos solo así verdad pero es lo que queríamos decir nada más no sé si el huicho no pues yo agradeciéndole a esas personas que siempre han aportado muchas gracias y que Dios siempre bendiga de buen corazón a esas personas y la Mari no muy bien triste la Mari muy bien triste la Mari no? andamos entrenando andamos andamos o sea que ustedes dos que? que se traen pues? a ver a ver que está estrenando en ti? me voy a tirarme de la jajaja la chingolita a la Mari me voy a tirarme de la chingolita ajajaja muchas si hay algo entre ustedes que no que no lo sepa el mundo jajaja no hay nada nada que ver ahí no hay nada jajaja saben que le dijeron a Juan Gabriel y le preguntaron si él era o no era dijo lo que se ve no se juzga dijo así que no pero en este caso no pues por eso te digo lo que se ve no se juzga solo alguien se lo imagina en su mente nada más no tiene derecho a tirar la piedra va porque no se me ponga celoso el wicho porque si no recuerda que tiene que el wicho es militar todo hombre tranquilo wicho saben que dijo wicho cuando se iba a poner ese pantalon lo que dijo se recuerda si yo que poneo te paro el policia no no me paro no que dijo wicho que se iba a poner la chaqueta que le gana la caja asi dijo y ahí ya no se la puso ya no para el sol casi quiera ajajaja se queme yo bueno entonces yo quiero leer una carta pero en este video o en el otro? ah en el otro mejor bueno pues nos vemos hasta la proxima adios